Hola amigos, con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuente de Fuencor Inmobiliaria. Te voy a mostrar un terreno que tenemos en venta, muy cerca de la playa conocida como La Boquita, en un coto privado que se llama Club Santiago. Estamos a escasos 400 metros de la playa, mira ahí están los letreros de señalización. Y en el video te voy a poner una imagen de lo que viene siendo, lo que abarca todo el terreno. Son arribita de 5000 metros cuadrados, más de media hectárea. Y pues aquí puedes tú invertir para hacer un desarrollo. Hay muchos condominios, también te podemos mostrar lo que se pensaba hacer en su momento. Y pues dentro de los terrenos este es de los más grandes. Ve mira, está lleno de vegetación. Es un lugar muy exclusivo aquí y lo estamos ofreciendo a la venta en un precio que te voy a poner en la descripción del video. Lo manejamos en dólares, todo aquí dentro de este fraccionamiento se maneja en dólares. Y pues para aquellos inversionistas que desean hacer crecer su dinero, pues esta es una muy buena oportunidad. Si tienes esa visión de emprendedor, pues te dejamos esta magnífica oportunidad para que compres este terreno. Y en caso de que no te alcance, no completes todo el capital, pues te puedes asociar con alguien. Y ya en conjunto, pues pueden desarrollar este lugar. Mira el tipo de construcción que se está haciendo. Esta es la única entrada que hay de la carretera que va hacia Cihuatlán, Jalisco. Allá al fondo pues se ve la entrada. Es un coto privado, con vigilancia. Y pues ve el entorno del lugar, ve los árboles, parotas, palmeras. Allá al fondo te voy a mostrar lo que viene siendo ya el acceso hacia la playa. Hay varios hoteles aquí. Muchas personas compraron y construyeron casas para rentar por fines de semana, por mes, por día. También es otra alternativa de negocio que tú puedes implementar. Mira, allá al fondo se ve la playa. Allá está donde se ve aquel edificio blanco. Se ve la playa. Y ve todo el lugar. Está lleno de palmeras. Es un lugar muy, muy atractivo. Con mucho, mucho potencial de desarrollo. Con grandes posibilidades de que lo que emprendas aquí, pues funcione. Porque mira, allá al fondo hicieron departamentos. Ya todo está vendido. Algunos, pues, compraron para rentar. También, bueno, por ejemplo, este. Al fondo está una alberca. Y allá al fondo de aquel lado está un campo de golf. Entonces, pues tú puedes desarrollar todo el lugar como a ti más te convenga. Y, pues, si tienes interés en adquirir esta propiedad, te voy a dejar mi teléfono. Te puedes comunicar al celular 312-133-1820. O al celular 312-116-9409. Donde con gusto vamos a atender todas tus dudas, tus comentarios. Y te comento que en Fuencora Inmobiliaria serás atendido por profesionales, ya que contamos con la licencia inmobiliaria y certificaciones en materia de crédito de vivienda. Será un gusto poder atenderte y hacer negocios contigo. Y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal, compartas el video, le des like y active la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que subimos cada semana. Se despide de ustedes su amigo Jorge Fuentes y los espero en mi siguiente video. Hasta la próxima. Mira, el terreno que se vende es allá al fondo donde se ven aquellos árboles. Y está dividido por medio de esa cerca de plantas. Ahí es la colindancia del terreno. Pero mira, esta es una idea también de lo que tú puedes desarrollar. Gracias.